Las campanas acá tenemos, aquí hacemos dos, tres formas de hacer, para llamarla, este, para la misa, damos tres llamadas y listo, y pero para cuando uno muere, damos diez veces chancada de acá, y una vez de acá, o sea, son diez Ave Marías y un Padre Nuestro, sí, para la fiesta, la hacemos una vez. Sí, y para uno junto, es así, miren. Son diez, miren. Y diez. Y diez. Nos encontramos aquí, lo que es, en la Plaza de Armas de nuestra ciudad de Guanachuco, de aquí vamos a hacer un recorrido aproximadamente de unos treinta, cuarenta minutos, vamos a bajar en una moto lineal, pero en esta oportunidad vamos a encontrarnos con nuestro amigo Luis Frodes Prado, que nos está esperando ya desde muy temprano. Amigo Luchito, ¿qué tal, cómo estás? Amigo Luchito, listo, bajamos. Vamos. ¿Cuánto nos demoraremos más o menos? Yo creo que treinta y cinco, cuarenta minutos máximo en moto, y ahora es tiempo seco y creo que las trochas. ¿Qué vamos a conocer Luchito abajo en Carabamba? En Carabamba creo que lo principal es su iglesia. Su iglesia sí debe datar del siglo XVI, XVII y XVIII, hay bastantes reliquias, sobre todo los óleos que han sido restaurados ya hace algunos años, pero también toda la estructura de la iglesia es una estructura bien colonial. Así que ahí vamos a ver, por ejemplo, detrás de la iglesia, el cementerio, el cementerio antiguo de Carabamba, que es toda una reliquia, aparte de... Luchito, esta iglesia todavía conserva su tradición, ¿no? Porque antes se construían, nos comentaban, las iglesias alrededor o en el centro de los cementerios, y esta es la única que se ha quedado así. Sí, yo creo que era parte de la misión evangélica de enterrarse cerca, lo más cerca posible de la iglesia, o lo más cerca posible incluso del altar, los más antiguos se enterraban dentro de la iglesia. Entonces, Carabamba tiene eso, tiene toda su iglesia y vamos a encontrar cantidad de cruces y todavía le siguen visitando, o sea, no está en desuso. Y tiene ahí ahora una iglesia nueva que es más allá porque ya se ha saturado. Luchito, sin darle mucha vuelta, ¿qué te parece si bajamos a Carabamba? Vámonos. Bien, hemos llegado nosotros al caserío de Carabamba, Luchito, hemos recorrido aproximadamente unos 35 minutos, 40, ¿no? Porque, bueno, nos hemos venido en moto lineal y, bueno, hemos venido observando unos bonitos paisajes, lo que es la costumbre todavía de la gente de caminar por caminos de herradura, todavía se conserva en esta trayecta, amigo Luchón. Claro, sí, el camino de herradura y la gente todavía sale de aquí de la zona de la parte baja hacia Guamachuco. Mira, hemos recorrido exactamente 42 minutos. 42 minutos exactamente, ¿eh? Y 14, casi 15 kilómetros exactamente desde la ciudad de Guamachuco hasta la plaza de Carabamba. Esta es una zona cálida que ya para Naranjo Pampa, para el Olivo, es ya accesible. De aquí al Olivo me parece que está 20 minutos caminando. Sí, porque, bueno, la intención de nosotros, Luchito, de venir aquí, lo que es al caserío de Carabamba, es porque queríamos mostrar, vamos, enfocar, Luchito, lo que es esta hermosa iglesia, que es rústica, todavía se mantiene, está hecho de tapial aproximadamente, ¿cuántos años debe tener, Lucho? Mira, los libros que están aquí dentro de la capilla de Carabamba están más o menos fechados en 1700. 1700. Pero eso indica que antes de 1700 la capilla ya ha estado en ejercicios eclesiásticos. Es decir, es una capilla que tiene una estructura arquitectónica muy antigua. Vamos a nuestra camina. Si nos acercamos, por ejemplo, la entrada es típica, tiene su especie de banquitas alrededor, tiene su campanario, si se fijan bien, el campanario adosado ahí. En realidad es una especie de almacén abajo y arriba conecta directamente con el coro alto al interior de la iglesia. Y las campanas son bastantes antiguas. Antiguas, ¿no? Sí, aquí la comunidad ha cambiado varias veces y ha conservado, sin ver, las uniones. Seguro don Santos nos va a contar cómo mantienen esta construcción, estas tijeras que todavía sostienen el techo. Lucho, mira, nosotros en estos momentos queremos enfocar la parte de arriba. La iglesia todavía está amarrado con este... Claro, con la cabulla, con la soguilla, pero me gustaría que don Santos nos explique, porque incluso en algunas de ellas tiene nombres, fechas, que debería ser de los recambios que ha tenido durante tanto tiempo la iglesia de Carabamba. Como vemos, la puerta está tallada y tiene imágenes religiosas. Claro. Vamos a tratar de... de... de conversar con... con... con don... ¿Cómo está este...? Vamos a tratar... ¿Cómo está este...? Don Santito, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Ben Santito? Gracias por la diferencia. Sí, la verdad, agradecido. Bienvenidos a Carabamba. Le agradecemos, de verdad, Don Santito. Bienvenidos, bienvenidos. Que nos ha recibido tan amablemente. Hemos venido, nos han invitado nuestro... lo que es nuestro chicharrón. Enrico también. Este... ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Y muy agradecido. La... queríamos... hemos venido desde Guamachuco, desde Don Santito, conjuntamente con Luchito Prado. Queríamos, este... sobre todo, conocer la historia de Carabamba. Nos han contado que hay unos cuadros bien bonitos que son antiguos. Sí, sí. Y sobre todo, esta iglesia que se encuentra, pues, todavía rodeado de cementerio antiguo. Sí. Sí, está con el cementerio antiguo. Acá también dentro de la iglesia está en Santa Pablo. Acá, se han enterrado. Sí, acá adentro, en la iglesia. Vamos a pasar para adentro. Sí, a ver, vamos, Don Santito. Vamos a acompañar. Nuestra Señora de Loreto es... Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Señora de Loreto de Carabamba. Nuestra Señora de Loreto todavía está bajo la nieve arriba. Esta Santísima Iglesia Católica Virgen del Loreto del Cacerío de Carabamba. Está escrito todavía en... Claro, está entallado. Esta águila que vemos... ¿Qué significado? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. Es un águila, ¿ven? Sí. Es una palomita. Es una palomita, ¿no? Sí, sí, una palomita. Claro, que representa el Espíritu Santo. ¿Qué año estará tallada esta puerta? Esta puerta está por lo menos unos 50 años ya, pues. Yo la he encontrado así la puerta ya. Claro. Sí. Allá. Claro, vamos ingresando... Don Santito dijo que hay también entierros. Acá sí. Bueno, y nosotros como estamos... Acá tenemos también la pila pre-bautismal. Esta para echar la agüita cuando nos vendemos. Y la otra es para salir también, ¿no? Hay dos, ¿no? Sí, dos, ¿no? En ambos lados. Sí. Y esta pila está hecha de... Revestida. Sí, está revestida así, con barrito está. Y ahí está todo... Usualmente, señor Santos, Luchito, tú también que conoces, este tipo de construcciones y este tipo de pilas siempre se ha utilizado en las iglesias antiguas, ¿no? Siempre se ha encontrado en algunas oportunidades en las iglesias bien antiguas, ¿no? Ahí se echaba para bendecir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, para eso sí. Incluso para ingresar, ¿no? Sí. Por acá ingresamos y para salir es por la valla. Ya. Sí. Ah, ya. Entonces, esta piedrita también está tallada, diga. Sí, también está tallada, sí. Está igual que la salida. Sí, esta la han hecho en las antiguas, después la han tallado así, la cruz en piedra, la han hecho. Esta tallada en piedra. Sí, esta en piedra está. Ese es una... Lo han traído. ¿De dónde lo habrán traído esa piedra? Yo ya como somos jóvenes, todavía somos... Porque los mayores, esos son los que lo han hecho. Eso ya nosotros lo conocemos, así que hasta hoy. Y, don Santito, ¿este es la Cruz de Mayo? Sí, es la Cruz de Mayo. ¿Todavía se lo da uso? Sí, todavía lo damos uso. El otro, al otro lado que está, también hay otra cruz. Ya, a ver si vamos. Pero esa lo necesitamos para el día de la Semana Santa. Esta, sí, para el miércoles santo lo sacamos allá al Monte Calvario. Ah, ya. Sí. ¿En dónde se... Allá al frente, nomás. Ah, al frente, al medio. Ahí ponemos el Montecito. Formamos un huerto de Montecito. Ya, esto me dice, esta cruz, ¿es para la Semana Santa? Sí, para el día miércoles santo. Ya. O sea, allí, allá en el huerto, lo llevamos allá a la cruz, allá, y ahí ponemos el Monte de los Olivos. Y ahí encuentra Jesús con su madre, allá. Hacen su huertito. Sí, lo hacemos el huertito de Montecito, y ahí ponemos el Monte Calvario, pues. Este está todo el miércoles hasta el jueves. Sí, jueves. Sí, empezamos desde viernes de Dolores, comenzamos allá nosotros a hacer la Semana Santa acá. Ya. Y todavía también está acá su... Aquí está el otro... Sí. La otra pila bautismal. Sí, este es para salir ya. Ya. Y para el bautismo también se utilizaba estas pilas? Sí, también, no, para echar el agua de los niños. Cuando los niños recién salían, se llamaba el agua del socorro, lo echamos siempre, sí. El agua del socorro. Ah, ya. Sí. ¿Es agua bendita? Sí, siempre lo utilizamos todavía, sí. Es agua bendita, ¿no? Sí, agua bendita. O sea, viene el Padre... Sí, viene el Padre, bendice, y lo guardamos en galoncitos, y lo vamos echando así poquito a poquito acá. Ya. Aquí tenemos una urna. Este se utiliza para... Es del Señor de la Misericordia. Al Señor de la Misericordia. ¿Todavía lo utilizan? Sí, sí lo utilizamos todavía. ¿En qué tiempo lo sacan? Lo sacamos para el día de... Jueves Santo. De Jueves Santo. Jueves Santo. Sí, Jueves ya lo vamos sacando, y viernes lo sacamos en la procesión con el Señor de la Misericordia. Ya, pero estamos observando que todavía conservan... Sí, eso lo... Sí, son mantos antiguos. Estamos hablando de... ¿Cuántos años será? Nosotros como somos medio más jóvenes, pero ya los mayores, toditos, ya se van muriendo. Y justo en estos días ha muerto uno de noventa y... Noventa y seis años ha muerto el último, ya que se ha llamado Daniel Briseño Oteñano. ¿Y la catequista? No, ha sido santo varón de la iglesia. Ah, santo varón. Sí, o sea, para bajar a... Sí. Sí, sirviendo. Por aquí hay también algunos entierros. Sí, por aquí se han enterrado los antiguos, pues. Ya. Aquí se... Si es que era varón de la iglesia, tenía que taparse acá la tierra. Aquí en la iglesia se tapaban. La autoridad también se tapaban acá, ¿no, compañeros? Pero cuando la iglesia estaba construida ya. Cuando estaba construida ya. Cuando estaba construida ya. O sea, cuando la iglesia estaba construida... Sí. Se enterraban acá, sí. Aquí se han enterrado. En Guamachuco también sucedió igual. Desde la entrada hasta el altar casi están enterrados. Sí, están enterrados. Seguro la más preeminencia es más cerca al altar. Sí, porque nosotros para todos los santos vienen hartos a poner sus mesas acá. Ya. Entonces yo tenía hace... Aquí tenemos otro. Unos 15 años que estaba echado aquí en las bancas esperando para poner las mesas. Porque ahí ponemos mesas todititos, venimos a poner las ofrendas para todos los santos acá. Ya. Ponemos acá y ponemos arriba, lo gladiamos, todos esos candeleros, esas cosas que están allí. Lo gladiamos y lo... Entonces yo echaba acá, ¿no? Para recibir las mesas. Cuando lo oí tanta gente que hablaban así por lao bajo. Tanta gente que hablaban. Entonces yo me salí para lao bajo a mirar. Nada. Vuelta, vuelvo. Vuelta, escuchaba. Y grandes y chiquitos que hablaban a lao bajo. Entonces por eso yo pienso que las almas sí vienen en verdad. En todos los santos. En todos los santos, sí, sí vienen. O sea, ¿en qué fecha es eso? Ese es en noviembre, el primero de todos los santos, cuando vienen a poner las mesas. Ah, ya. Y está todo aquí, todas las mesas. Sí, aquí ponen las mesas. Todos los que no tienen casa aquí ya se van a Guamachuco, se van a Trujillo, de esos vienen a poner sus mesitas acá en la iglesia. Aquí estamos acercándonos ya a estos... En los cuadros. A estos óleos muy antiguos de la iglesia de Carabamba. Estos óleos, ¿en qué situación estaban, don Santos, hace tiempo? Estos estaban demasiado deteriorados ya los cuadros. Antes, cuando recibió el señor Luchín, él se puso las pilas y nos restauró nuestros cuadros. Agradezco a él porque, miren, ahorita están hermosos, están bonitos. Lo que queremos es que cómo nos pudiera apoyar la municipalidad, sea en ver cómo lo podemos proteger. Porque ahí también, en vuelta, lo estamos tratando de cuidar, pero no podemos cuidarlo como debe ser los cuadros. Porque son cosas de cantidad de años que están, ¿no? Y lo estamos cuidando, no lo estamos dando mala cuenta, todas esas cositas, estamos haciendo todo como debe ser. Antes el techo estaba en muy malas condiciones, diga, y eso permitió que se filtren las goteras y malogren gran parte de los óleos. Este, por ejemplo, es el frontal del Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios, sí. Esto ha debido estar aquí debajo del altar. Sí, acá. Acá. Sí. No, más antes de la antigüedad era así. Ya. O sea, mire, más antes, era de aquí, ha sido hasta acá, mire. Esa es la mesa para que hagan la misa era acá. Ya. Entonces aquí, aquí solo está el Cordero, aquí al frente, así. Al frente, delante de la misa, de la mesa. Sí, delante de la mesa, ahí solo está el Cordero. Entonces el cuadro estaba acá, pero como lo modificaron, entonces ya pues no lo volvieron, o sea, lo dañaron, lo ponieron más, quedó más grande la iglesia porque era media pequeñona nomás. Ahora, señor Santitos, ¿cuántos cuadros aproximadamente tienen aquí en este? Treinta y dos tenemos. Treinta y dos óleos. Sí, treinta y dos. ¿Cuál cuadro cree que tiene una importancia religiosa para ustedes que siempre han acudido a él en algunas circunstancias? El lavatorio de la lavada de pies ha sido el que más lo ponen en cuidado y el Cordero. Pero esos dos cuadros son los más, esos son los más. Este lavatorio, ¿en qué parte habrá estado en la iglesia? Sea, por ahí pues aparte ha estado. Ah, por acá al fondo. Sí, pero ya algunos no lo hemos puesto en el mismo sitio porque ya, claro, lo desubicamos todito y ya no lo poníamos ya, como debe ser, pero ya cálculo mal, lo hemos ido poniendo vuelta ahí ya porque en esa parte ha estado el, ese ha estado allí. El lavatorio, el lavatorio de pies. Sí, el lavatorio de pies. Y aquí tenemos la ocasión de apreciar a San Isidro Labrador. Sí. Ese patrón de Caragamba, ¿no? Sí, pero aquí la Virgen del Loreto es la patrona del casero, es la del 25 de diciembre que hacemos. La Virgen del Loreto está plasmada en un cuadro, sí, en un cuadro, fue tratado y restaurado en parte, ¿no? Y está protegido también, le han puesto un tulla adelante, ¿no? Y mire, también tengo una historia de la Virgen del Loreto. Ya. Arriba en la Santísima Trinidad, ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, están tres personas, mire. Claro, ya. Y ahí cuando le ves, allá hay unas nubes a su piecito de los... Ya. Allá hay unas nubes, cuando la nube está negra, negra, es porque va a llover. ¿Ah, sí? Y cuando la nube está blanca, no va a llover. Entonces yo, a veces con la gente hablamos, dicen, a ver, date y cuéntela en la nube de la Virgen, a ver si va a llover o no. Entonces venemos, lo vemos. Si está negra, le decimos, si va a llover, pronto va a llover ya. Pero cuando está blanca, no hay consuelo de lluvia, porque a veces por tiempos hay bastante verano, ¿no? Ustedes, cuando sienten que va a llover, vienen primero a ver acá a la Virgen. Sí, venemos a ver acá, venemos a ponerle su velita y a ver cómo está la nube. Si la nube está negra, mire, por lo menos ahorita está negra. Así, una negrita. Va a chiratear un poquito, pero cuando está fina, negra, negra, va a ser fuerte y va a durar la lluvia. Claro, es arriba en la última. Arriba hacia la adicta de las tres personas que están, las tres divinas a la casa. O el gran poder, ¿no? Lo que estorba un poquito el adorno que le hemos puesto, el arco, o sea, de la Virgen. Claro. Estamos viendo el altar a la Virgen de Loreto, como vemos, está agarrado. Acá, aquí se puede notar un poquito, por acasita, pues, dirección, por acasita, están las nubes. Ajá. Sí, aquí, aquí, aquí. Ya. Sí, esas nubes son que... ¿Qué tipo de santitos tenemos acá de santos? Tenemos, en primer lugar, la Virgen de Loreto, pero primero tenemos arriba el señor San Isidro Labrador de la Tierra. Y ahí tenemos San Salvador del Mundo, mire. Está aquí, ¿no? San Salvador tenemos ahí. ¿Esto lo sacan para Semana Santa? Sí, eso lo sacamos para la prisión del Domingo de Ramos. Ya. Sí, y ahí tenemos este señor de la Misericordia. Y de ahí tenemos Santo Toribio también. Santo Toribio de Murovejo. Sí, Santo Toribio de Murovejo. ¿Esto lo... hay procesión también, hay fiesta? No la hacemos, la fiesta, porque hacemos varias fiestas acá, pues, Semana Santa, y mayo, y diciembre. Sí, nos sale, pues, acá tenemos San Francisco también, bien. El Taita Pancho. El Taita Panchito también. Son santitos. Hablando de Taita Pancho, ¿también acá tienen la costumbre de pintarse de negro? Sí, nos pintábamos más antes. Antes. Sí, 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 pintaban también. ¿Y ahora qué ha pasado, no...? O sea, es que, les digo, bastante fiesta hacemos, pues, y es difícil para poder hacerlo, o sea, toditito celebrarlo. O sea, nosotros lo hacemos para... lo hacemos solamente de la Virgen de Loreto y de San Isidro, no lo hacemos la fiesta. Y la Semana Santa después no lo hacemos de ellos también ya. Pero de San Francisco... San Francisco lo hacemos su Rosario, sí. Su Rosario, sí, pues, su Rosario, venimos a quemar unos cueticitos por ahí, y sí lo hacemos siempre. Justo cuando se hace la fiesta de Huamachuco. Ah, está, sí, juntito. Justo ese mismo día. Sí, por eso es que yo no me puedo encontrar casi en Huamachuco nunca, porque siempre venimos con mi hermano acá, Simón, a hacer acá el Rosario siempre. ¿Siempre? Sí, siempre lo hacemos el Rosario acá. El siguiente... El otro es el que sale, el amo, ese lo sacamos en la procesión para el día viernes santo. Ah, ya. Sí, ese es para el viernes santo. ¿Cuál es la diferencia entre el Señor de la Misericordia y el amo? No sé, el otro, el otro imagen es, es porque lo sacamos en la santa, para la Semana Santa, lo sacamos en el crucifico, sacamos en el anda así, diario. Porque hay uno, el Señor de Burgos y el Señor de la Misericordia, que tiene cierto parecido... Sí, 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 son iguales casi, sí, son iguales, sí. ¿El siguiente? El otro es la Virgen de los Dolores, es la que lo sacamos para la Semana Santa también en la procesión. Sí. Don Santitos, aquí en este, al lado del altar, ¿hay algunas reliquias que son interesantes? Sí, sí, tenemos. Mírelo, este, por ejemplo, este candelabro está con fecha, de qué fecha estará, las velas han caído encima, la cera. Sí, las velas han caído. Pero aquí también tenemos un, posiblemente ha sido un, que servía para leer la Biblia. Sí, para leer la Biblia ha sido el de ahí también. Es el que estamos mostrando acá, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, plateado, está, pero aquí hay algo interesante, aunque parezca muy tosco. Este velero es hecho, candelero es hecho aquí, creo, bastante. Sí, es así, de hecho, aquí, pues. Tenemos varios de esos. Claro, con una forma de cuicito. Conejito. Conejito. Conejito, sí. Por acá tenemos más también. Don Santitos, esto, ¿qué utilidad tenía? Se ve bastante antiguo. Ah, esto lo tenemos, lo sacamos, o sea, para la hora de la celebración, para sacar, o sea, que nos colaboren con alguna monedita, así una limosnita que nos pongan ahí en el platillito. Sí, los colores y la forma ya no es muy utilizado. Por ejemplo, en la catedral de Guamachuco tenemos otro que es muy diferente, que son telitas, pero esto se nota el trabajo bastante artesanal. Los colores que posiblemente son del siglo pasado. Claro, sí. Y la representación de Jesús, la Virgen, San José. Todo esto está hecho a base de madera, ¿no? Sí, está talladito. También usted, cuando se hizo cargo de la iglesia, ¿lo encontró también? Sí, también lo hemos encontrado. ¿Alguna historia cuando le dejaron esto? Acá también tenemos unas cositas. Oh, miren, qué hermoso. ¿Cómo se llama esto, este espacio? O sea, nosotros allí, cuando tenemos enfermos, nos vamos arriba hasta la parroquia para que nos dejan el santismo, para darlo en vez a los enfermos. Nos consagran los padres ya y nos traen y lo detenemos allí en veces hasta que vayamos a dejarlo, a darlo a los enfermos. Ah, ya. Sí, para eso es. Este es el espacio de la custodia del santísimo. Sí, aquí más antes estaba la custodia, pero según dijeron que alguien lo desapareció, pues. Ah, lamentablemente. Sí. Pero todavía tenemos esta especie de casulla. Sí. Con algunas reliquias ahí que dan fe del testimonio de lo que los feligreses han hecho. Miren estos detalles de escultura. Estas talladitas, estas toditas son talladas sin madera, este, puro madera está. Claro. Así está arriba, arriba cuando San Francisco, era arriba, miren, arriba donde San Francisco ha vivido, arriba en aquel, arriba en el auto, arriba. Y en este espacio vacío. Sí, en este espacio vacío. Y eso está todito tallado en puro madera nomás también, eso no está hecho en que sea, no transforma, está todito tallado en madera nomás. Claro. La planta de uva está dibujada arriba, pues. Claro, sí. Claro, sí, sí. Una parra que lo llaman. Y míralo aquí, es una especie de altar. Este era para la resurrección. Sí. Si no me equivoco, el naranja. Sí, sí, eso ha sido para la resurrección. Claro, es una preciosidad, este se utilizaba, ahí al medio iba Jesús resucitado, ¿no? Sí. Y salía en procesión. Sí, sí, sí. ¿Todavía lo sacan? Sí, sí, lo sacamos. Este está bien en Semana Santa. Sí, para Semana Santa. Aquí tenemos algunas reliquias de la catedral también, es el caso. Acá tenemos una campanita también. A ver, pase. Esta es la campanita que lo tenemos. O sea, esta es para cuando hacemos el día sábado en la mañana, hacemos la nueva luz. Porque las campanas nosotros lo hacemos, o sea, hasta el día miércoles santo, nomás tocamos hasta las doce. De ahí ya no tocamos ya. Y en la mañana cuando hacemos la nueva luz, entonces la agarramos esta y suena así, vean. Lo hacemos sonar y entonces de ahí suena la otra, la otra suena arriba. En las campanas grandes comienzan. O sea, suenan acá tres veces, ya entonces suena, comienza a sonar arriba, vuelta las campanas ya, las grandes, y de ahí ya viene la alegría ya para aquí en la comunidad. Ahí ya de la reacción. Sí. Ah, ya. Ya, después las tijeras, esas están ahí permanentes ahí. Yo, mi papá, me contó que las tijeras están permanentes ahí todavía desde el tiempo que lo armaron la iglesia. ¿En Soguilla? Sí, sí, con Soguilla. En Soguilla, diga. Sí, y mire, lo que hablamos de esto de las tijeras, hay unas más altas, otras más bajas, ¿no? ¿Y por qué lo habrán puesto? Y para poderlo así, dice que los antiguos lo han puesto por motivo que querían, para que están unas inclinadas más para acá, otras así para allá de frente, para que el sismo no lo tumbe. Ah, ya. Sí, para el sismo, porque sé que han sido también casi inteligentes más que uno, ¿no? Porque, mire, si es que lo hacen, dice, atoritas así a una sola, a un solo cero las tijeras, entonces lo tumbe el sismo, pero ahí no lo puede tumbar el sismo. Claro. Sí. O sea, con un criterio antisísmico. Sí, antisísmico, sí. ¿Y qué otros ambientes tiene la iglesia de la Virgen de Loreto aquí en Carabamba? Eh, ¿dónde se visten los, los, los varones, los santos varones? Para acá, para la sacristía. Ya, a ver si, a ver si nos permite. A ver, pasemos por acá, pues. Este es, ¿qué nombre tiene este espacio? Este es la sacristía. La sacristía. Sí. En la sacristía es el lugar donde se visten los... Guardamos, si visten acá los varones y aquí tenemos las cositas que tenemos de la iglesia, pues. Ya. Acá guardamos puras banderas, ven, este. A las banderas que se utilizan en determinadas... Y algunas reliquias, este espacio estaba ya diseñado hace mucho tiempo. No, esto lo hacían juntos con la iglesia, dicen. Ah, claro. Si se hacían la iglesia, y de ahí es que decían, pero falta la sacristía, entonces, y de ahí han hecho la sacristía acá ya. Ya. Sí. Y tiene todavía sus cerraduras antiguas de usos de hierro todavía forjado. Sí, por lo menos acá, mire, esta de acá es porque nosotros... ¿Ya este pollito? Este pollito. No es por las puras que esté este pollito acá. Ya. Acá nosotros el día jueves santo hacemos las tinieblas, y entonces ellos hacemos... Adentro los varones, y de acá rezamos los salmos, entonces, y contestan ahí y encienden la luz ya, pero cuando rezamos los 24 salmos acá. Ah, ya. Sí. Sí, sí, lo he visto, el cuno catequista, don Juan Máquilo, y el otro día que vino... Ha venido para acá, sí. Sí, sí, se ha venido con nosotros. A rezar justo, específicamente aquí. Hay algunas reliquias que seguro se usan para la Semana Santa, para las procesiones. Sí, 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 tenemos. Igual los marcos que seguro faltan algunos detalles para colocarlo. Sí, sí, eso sí es. Y aquí todavía tenemos el techado, en realidad no es el techado, diga, es... Ese es el terrado. El terrado, pero como vemos está todavía con carrizo, con cabulla. Sí, pues. Y se mantiene intacto. Sí. Aquí también algunos enseres para la Semana Santa. Son para la Semana Santa, sí. Sí, y conserva bastante. Y si visitamos, esto está ya ligado al campanario, pero también al cementerio ya en este caso. Sí, sí, está así. Sí, y si pudiéramos ser posible acceder al campanario. Vamos por ahí al campanario. Como vemos, lo conservan y... Sí, se presta al buen estado. A ver, sáquenlos de ustedes de ayuda. A ver, a ver, por favor, don Santito. Sí, 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 no, no. A ver, don Santito, usted. Sí, creo que las cosas primero. Sí. Ahí hay más. A ver. Ahí, por ejemplo, tenemos una casilla. Mientras don Santito saca, lo mostramos una casilla o casulia. Como vemos, está bordado, parece ser plata y algunos, pero el bordador... ¿Es un silo de oro, don Santito, el que está bordado ahí? ¿Y de plata? Me supongo que de plata sí es de plata. Esa es original la plata ahí que está. Claro, ha debido ser una casulla y, como refleja, debe ser del siglo XVII, o sea, 1600, por lo menos. Y vale el resguardo que tiene la comunidad, don Santito, para tenerlo... Que no le dé el sol, porque lo degrada también. Sí. Y también prevenir cualquier pérdida. Aquí tenemos el... ¿Qué es esto, don Santito? El misal. El misal. Sí. ¿Este misal todavía es utilizado en las ceremonias? No, no lo utilizamos porque no lo entendemos. Está en latín escrito. Ah, ya. Sí. Podríamos saber, don Santito, por favor. ¿Tiene todavía su seguro? Sí, su seguro, sí. ¿Era con llave? Con llave, sí. Hay una parte del misal, me parece, que donde está escrito el... El año. El año. Acá está, don Santito. Si lo leemos, está en romano. Está 1500, 600, 700, 50, 60, 70, 76. 1776. Es decir, es la fecha de... ¿Qué lo hicieron? De impresión del libro. Sí, de impresión, sí. Ah, acá está. Hay una firma, posiblemente sea del responsable del cura. Si lo leemos, Francisco Morales. Francisco Morales. Fray, posiblemente es Fray. Francisco Morales. Y aquí hay un grabado. Estos grabados son casi únicos, porque se lo hacía especialmente para hacer los libros. O sea, no había las técnicas actuales donde se trabajan de otro tipo. Como vemos, la huella del grabado es esos puntitos que hacen, en realidad, este trabajo plástico. Sigamos buscando. ¿Qué es? Aquí tenemos un grabado. Y posiblemente este es de la Escuela Española. A ver si lo vemos. Hay un... Sí, Diego. Diego Velasquez. Diego Velasquez Pinto, claro. 1776 también. Sí, da la impresión de que estuviera pegado aquí, pero no, no, no. Sí, pareciera. Parece que estuviera pegado, pero no. Pero mire, es un pintor muy reconocido de España. El año de 1776, pues, el año. Claro, este es un monograma, que lo llaman, es decir, hay unas letras detrás de la imagen. Y posiblemente es todo una alegoría. Espera. Ya, siga, 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 siga. Aquí están extrayendo uno de los baúles que está debajo del altar. Este baúl contiene varias reliquias de la iglesia de Carabamba, que demuestra que la iglesia ha tenido un papel preponderante en toda la región, en la evangelización. Bueno, pues, las reliquias son las casullas, como vemos, esto debe ser del siglo XVI, XVII, posiblemente tiene las casullas, que son las casullas de aquellas épocas con los bordados. Estos bordados, si se fijan aquí, son bordados muy delicados, a pesar de los años, como vemos, están muy bien estructurados y, sobre todo, manejan todo una, colores que se mantienen. Esto viene de la... Está bien detallado en lo que es el bordado. Claro, y bien delicados. Esto es herencia posiblemente española, pero el trabajo ha sido hecho acá. Aquí tenemos una especie de... ¿Qué son estos, don Pedrito? ¿Casullas, será? Son casullas, son casullas. Son casullas. A ver si lo abre, por favor. Ábrala, ábrala. La casulla de almas, que se usaba en... de almas. Sí, la misa de almas. La misa de almas, es decir, ¿qué fecha, don Pedrito? O sea, todavía de aquí usaban, que lesaban de frente al altar, pues no... Sí. Este bordado, este hilo de plata. Posiblemente parece... Posiblemente puede ser. Pareciera, ¿no? Sí. Sí es. Plata, ¿no? Sí es. Sí. Sí es plata. Eso refleja que Carabamba tenía... aquí está el forro. Forro ya es... Lo que es así, a mí, lo que es. Lo que es, lo que es así, así es así, así es así. Sí, sí. Estoy buscando ahí la... Sí. El detalle de aquí, lo que es... Es decir... Es para adelante, es esta parte. Ya. Ahí tiene la pechera. Y claro, esto refleja que... Esta es la posterior y esta es la anterior. Sí, sí, sí. Sí. El uso de estos hilos de plata refleja que Carabamba ocupaba un buen pedestal económico para generar... Claro. ...una casulla de esa envergadura. Esto es una reliquia. Esta es otra casulla, ¿no? Esta es otra casulla. Este es más bien un alma, creo, don Pedrito. ¿Cómo lo llaman? Alba. Alba, sí. La que va debajo. Sí, alba es. Sí, pues es un alba. ¿Y los bordados es este... Igualmente... ...lo de oro, parece? Posiblemente no creo que sea, pero... La anterior. Pero sí está un combinado, como ven... Hilo dorado. Sí. Hilo dorado, ¿no? El bastite es... ...casulla, sacan, ¿no? Este sí es la... Este sí es de la... ¿Cómo es? Sí, sí es el corporal, es la capa que le supone el parro. Sí. Ese es para la... Para la procesión. Para las procesiones. Ah, ya. ¿Este es para el palio? No. No, es el parro que se ponía para el parro. Para la procesión. Ya. ¿Y los siguen utilizando o ya...? No, 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 vamos a los parro. Claro, como ven la... Sí, sí. Todo es bordado, ¿no? Es bordado, ahí. Sí, es bastante antiguo, pero como nos da una idea de la magnificencia de las procesiones que se daba en ese contexto. Hay que doblarlo al revés para que... Al revés para el clima y eso no lo malogre. Esta punta de aquí. ¿Qué más tenemos, don Pedrito? Candelabros ahí ya, me parece, don. Las campanitas. Las campanitas, ¿no? Esta campana esa es para la hora de la... Para la hora del padre cuando estaba tomando la hostia. ¿Y eso hacía sonar? Sí, lo hacía sonar. ¿Del palito tienes? ¿Que lo siguen utilizando las campanitas? Sí, sí, lo siguen utilizando. Ahí está la cucharita de plata. El palito apañado como arroyete. Sí, es una reliquia posiblemente para que... Es para que el vino lo... Ah, remuevan el vino. Sí, sí, remuevan el vino en el momento de la... Está apañado como arroyete. Sí, tiene una patinita. Lata, apañado como arroyete. Y como ven, hay un torcimiento, hay un trabajo ahí de torcelo y darle... Es un trabajo artesanal bastante antiguo, ¿no? No hay... No es una... Es bastante antiguo. No hay un resucitó. Tenemos ahí un candelero, por ejemplo, de lata, pero es antiguito. Y este es... Es una copa, posiblemente bronce. Sí, se puede restaurar eso. Sí. Y como ven, es la copa que se hace en la misa. Y tiene todo un estilo del siglo XVII, posiblemente. Incluso más atrás puede ser, por... Y todavía se utilicen las misas. Sí, lo hacemos, que lo utilicen también. Ya, está muy bien. Y ahí hay un candelero de lata que también tiene su antigüedad. Y acá tenemos la piedra diara también, pues. ¿Esta? No, no, no. ¿Esta es la piedra diara? Esta es la piedra diara. Esta es la piedra diara. Lo enviaban generalmente de Roma y lo ponían en el altar, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que le daba, lo consagraba al altar, al altar. La piedra diara. Es decir, representa toda una simbología en el mundo cristiano. ¿De quién es la piedra diara? Claro. Seguro cuando... Una potencia, cabe. Una potencia de la mita. Una potencia. Sí. Pero estamos hablando de qué años ya. Sí, cuando renovaron seguro la iglesia, sacaron la piedra de ara para mantenerlo. Sí. Había dos, dice más antiguos. Había dos. Pero ya... Claro, este es un yute antiguo, ¿no, Pedrito? Sí, es antiguo. Hay que... Parece una valleta, miro, de la cera. Sí. Sí. Casi parece como que fuera así. Así era lo que haces en ese tipo de cuadros, digo, también. Digo, la tela de los cuadros de los antiguos que han sido. Sí, no soporto, sí. En cada una de estas prendas hay toda una historia. En este se ponía todo y todo el papo. A ver, se nota el guardado. Sí, claro. El guardado. Oigan, 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 oigan. Tiene su peso, o sea, es de plata, puede... Ah, sobre el cáliz, claro, como Don Pedrito dice, sobre el cáliz también se podría. Sí, está borrado con hilo de plata, ¿no? Este tiene peso todavía. Se mantiene su pesito. Ah, este es una especie de... ¿Ese ha sido su sombrerito de Santo Toribio? De la mitra de Santo Toribio. Sí. Se puede agarrar por debajo para abrirlo y lo conservan todavía. Y como ven, aquí la iglesia... Mirálo, ahí tiene... Letras han sido hechas por... Sobre algún material. No, no podemos, este... Sí. Malograrlo, pero hay escritos. Hay escritos, ¿no? Sí, posiblemente han usado el cartón para... Han reutilizado el cartón. Caballero. Caballero. Creo que son medidas. 457. 457. Y ahora debajo... Caballetín. No creo. Sí, pero mírenlo la importancia de guardar estas reliquias que a pesar de las circunstancias dan datos interesantísimos de la edad y del contexto de donde se ha hecho. Aquí don Pedrito está mostrando nuevamente posiblemente una parte de la indumentaria. Como vemos nuevamente la tela, el bordado es extremadamente fino. Esto no es consecuencia de una fábrica. Está bien detallado el bordado. Y como ven, al brillo posiblemente también han usado hilos de plata. Aquí tenemos otro. Igual parece ser del mismo conjunto porque tienen el mismo diseño. Sí, sí, sí. El mismo diseño. Y la estola que lo llaman, que forma parte. Interesante, Luchito, ¿no? Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, guarda la iglesia debe tener unas 30, 40 piezas de vestimenta que son bastante valiosas. Vamos, afuera todavía estamos... Acomode, don Pedrito. Sí. Don Pedrito, acomodas y guardas para arriba. Vamos por ahí, por la iglesia. Posiblemente servía para el breviario. Esto lo han dejado, esto formaba parte de la casulla, seguro fue un acto importante que mandaron a hacer la casulla, las estolas y también el breviario, porque tiene el mismo diseño de esto. Claro. Claro, ha sido todo un conjunto. Vamos por aquí por la... Vamos. Sí, por aquí vamos. Y damos vuelta por el logo. Bueno, nos hemos encontrado en esta oportunidad, de casualidad, con nuestros amigos de turismo de la Municipalía Provincial Sánchez Carrió, nuestro amigo Luis, ellos también han venido en estos momentos a visitar esta importante iglesia aquí en Carabamba, pero nosotros vamos a hacer nuestro recorrido por los alrededores de esta iglesia donde, pues, están... Son los antiguos que le hemos dejado, los candileros ya, mire. Aquí, ahí, ya. Para este lado de acá, Carabamba, era la relimpia y para arriba lo hacía Chumaca con Turiche. O sea, lo dividían a este lado... Sí, para acá Carabamba, como así, más alto, y es más grande, y para acá relimpiaban Carabamba y Moyán, y para allá Chumaca y Turiche. Chumaca y Turiche. Sí. A este lado. Es parte alta y parte baja, y está así. Sí, así. Chumaca y Turiche. Aquí vemos algunas cruces que seguro cambiaron, renovaron y lo dejaron ahí. Sí, sí han dejado ahí. Por lo menos acá tenemos el calvario, este era el que teníamos aquí al centro, pero ya de ahí a la final ya... ¿Se ha caído? O sea, si lo ha detoriado, lo trajimos para acá y a ponerlo ahí. Ya, y estas cruces son de Semana Santa. Son de Semana Santa, sí. Aquí han hecho un contrafuerte, diga. Sí. Para evitar que haya algún problema. ¿Y las cruces que están pegadas a las paredes? Son de algunas almas. ¿Que se cambiaban anteriormente? Sí, sí, sí. Acá tenemos también más, mire, por acá. Acá tenemos artonismo, mire, por acá está. Cruces. Del 67, hay unas de más, de más, menos, hay del 33, creo que por ahí también hay. Este es un espacio que... Aquí era el velador. El velador. Sí, velador. Más antes, pero dicen los antiguos, porque yo por lo menos... Aquí venían, o sea, los de juntos, cuando lo traíamos, mientras acababan, hacían la sepultura, lo traíamos que descansen acá un rato, y ahí los acabamos a la sepultura. Le hacían algún... Un rosadito, algún recito, sí. Y ahora se ha convertido en el espacio donde guardan las cruces usadas. No han guardado las cruces, le hemos dado ya malestimación, como ya hoy... No, no caen. Y en las cruces más antiguas, o los difuntos más antiguos, ¿qué fecha habrán sido, don Santito? Uy, no sé, porque arriba estamos desde el 79, y ahora comenzó a taparse así arriba. El cementerio, o sea, esto ha debido ser muy antiguo. Uy, esto estamos hablando ya de cuántos años hacía atrás, pues. Claro. Todavía lo vi... Aquí hay uno de 1978. Sí, sí, sí. Aquí hay uno de 67, ve. Sí, 67. 1967, acá ve. Sí, igual. 1967. Como ven, las antiguas cruces tienen todo este contexto de talladuras, de adornos que ya no se usa actualmente, pero que eran igualmente hechos aquí en la zona. Sí. Aquí al interior había cruces más antiguas todavía. Sí, más antiguas había habido. Y con todos sus adornos en el, por ejemplo, este del 67, estas... Es que aquí ya los familiares lo agarran, ya lo dejan, ya se van, o se no se mueren también ya, pues. Y ahora ya no se utiliza mucho. Se ha perdido este... Sí, espero que se pueda restaurar, sobre todo el techo, para darle sostenibilidad. El techo quiere, pues... Claro, y necesita solamente cambiar el entramado de las varillas de las varas. Sí, don Santos, aquí son sepulturas todo, ¿no? Todo ha sido sepulturas acá. Es decir, el día de los santos difuntos, incluso, seguro, limpian. Sí, lo limpiamos todito esto, lo limpiamos todito. Aquí el cemiterio de arriba, los dos cemiterios lo limpiamos, y vienen algunos también de Trujillo, vienen de otros sitios, a regresar acá a sus almas, pues. Ah, ya. Sin que las sepulturas lo han perdido, pero vienen a rezarlo nomás, pero vienen, sí, siempre vienen. Ya, es decir, utilizando todos estos editamentos que hemos visto, aquí está subiendo don Santos, ascendiendo hacia el campanario. A ver, a ver si subimos. Sí, y la entrepuerta, que posiblemente ha habido aquí una puertita chiquita, o alguna entrada. Sí, pues, pero no ha sido puerta, nunca hemos puesto puerta, pero este palo lo ponemos por una puerta. Sí, sí, sí. Sí, así ha estado siempre. Claro, sí. El acceso al campanario, o sea, era público, pero también... Sí, acá más bien la otra puerta, casi tenemos una puerta para pasar. Mira, Luchito, esta puerta es pequeña. Sí. Y tenemos que agacharnos para ingresar todavía. Claro, y como ven, lo ha conservado, tiene su... Es lo que te iba a decir, mira, tiene... Su entrada y su cerrojo antiguo. Su cerrojo antiguo. ¿No funciona el...? No, sí, tenemos la llave. La llave todavía la tiene acá. Sí, le echamos llave para que no puedan acá malograr las campanas. Claro, y mira, este color, este color no es un color actual, es un color que ellos han trabajado, y como se ve, diferentes capas ha habido, pero este rosado es un rosado antiguo. Antes el color en la iglesia tiene toda una simbología, ¿no? Sobre todo para la Semana Santa, ¿no? Sí. Los colores se visten diferentes... Sí, pues, los varones. Los varones, ¿qué color se visten los varones? Sí, o sea, el día... O sea, el día del... Desde el día lunes empezamos con el vestido blanco. ¿Blanco? Sí, blanco. ¿Ya? Sí, ya el día domingo sí hacía un vestido ya... Ese es rojo ya. ¿Rojo? Sí, porque ya es... Ya que resucita el Señor ya, pues. Claro, tiene una simbología de los colores. ¿Pone las campanas? Las campanas acá tenemos... Aquí hacemos dos... Tres formas de hacer, para llamar para la misa. Damos tres llamadas y listo. Y para cuando uno muere, damos diez veces chancada de acá, y una vez de acá. O sea, son diez Ave Marías y un Padre Nuestro. ¿Tienen sonidos diferentes? Sí. Mira, para la fiesta, mira, la hacemos una vez. Sí, dispara cuando juntos es así, mira. Son diez. Y diez. Interesante, Luchita. Sí, pero... Tiene su nombre también, pero sabe que se me escapó de la cabeza, porque tiene su nombre. Uno es... Este es hembra y este es macho. Por eso te acuerdo el sonido, ¿no? Suena una más delgada, la otra es la más gruesa. Más grave y más aguda. Sí. Qué bonito, Luchito. Sí, como ven, está bastante conservado. Tiene sus muretes para... Y sobre todo su especie para el cementerio también. O sea, posiblemente al momento del entierro también se utilizaba o se usa la campana. Sí. Y la hacemos solamente hasta el muerto, cuando ya está en mitad de tapada de tierra, entonces nos callamos de calle. Porque, según los antiguos nos decían que tiene descanso un poco el alma en lo que hacemos la doblada. Se llama doblar para un defunto. Ah, ya, doblan. Pero solamente será con la pequeña o la grande. No, las dos, por eso les digo. Ese es como tipo el rosario, ¿no? Porque aquí son diez Avemarías y un Padre Nuestro. Diez Avemarías y un Padre Nuestro. Ah, ya. Sí. Ya, doblan antes de que los sepulten completo. Sí. Sí, nada, Luchito. No tienen ninguna grabación las campanas. Y ya. Para, y sobre todo, Señor Santos, agradecerle por la oportunidad y el espacio que nos ha dado para conocer esta iglesia. Y sobre todo, para poder difundir, ¿no? Lo que Carabamba tiene. Sí, gracias de mi parte. Y Luchito también nos ha acompañado. Siempre nos acompaña en las aventuras. Y, señor Santos, realmente es muy agradecido. Y, bueno, esperemos venir más adelante, Luchito, ¿no? Yo también quiero agradecerle, don Luchito y a usted, don Beto. De mi parte le agradezco y quiero que siempre lo le defundan para que siquiera Carabamba siempre no esté, como se puede decir, muerto, ¿no? En sus medios de comunicación siempre deben estar anunciándolo y que Carabamba también somos siempre nosotros una buena gente. Cualquier persona que venga, que sea por ahí, que sea en unas canchas cuando no le invitemos, ¿no es cierto? Y agradezco a ustedes que siempre me visiten, no sea ni la primera ni la última, que siempre deben venir a visitarnos a Carabamba. Muchas gracias a todos ustedes. Antes, ¿cuándo es la próxima festividad aquí? La festividad va a ser, este es en diciembre. En diciembre. ¿25? En la vida. Sí, el 24 y 25. 24 y 25, esa es la fecha de la fiesta. Sí, pero más bien mejor está cerquita ya a todos los santos, vengas y para todos los santos para comer las palomas. ¿Cuándo empieza a todos los santos? Empezamos el 1 de noviembre y el 2 ya terminamos con la bajada de mesas. Aquí ponemos, para que ustedes confirmen bien que las mesas siempre las bajamos el día 2. El 1 de noviembre lo ponemos y el 2 lo bajamos las mesas. Por aquí estaremos. Sí, ya. Gracias, don Santita. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, Luchito, contentos con el... Sí, creo que ha sido bastante, casi redescubrir y descubrir nuevamente Carabamba y eso es solamente una partecita. Creo que tenemos mucho por dar todavía. Bueno, nos veremos en otra oportunidad y en otro video para nosotros, bueno, mostrar toda nuestra costumbre, tradiciones y sobre todo nuestros lugares turísticos que tienen nuestra provincia de Sánchez. Sí, próximamente. Luego, gracias. Gracias.